Norera es una máquina de teatro, escribe, dirige, actúa, es la dueña de una galería de personajes fantásticos, sobre todo en lo que tiene que ver con los unipersonales. Este sábado a las 7 de la tarde, en el ciclo de entrada de la televisión pública, gratis, va a estar representando a Ravalera, mujeres que trabajan. Son 7 mujeres, después con los años dije yo estoy loca, por qué no 5, por qué no 4, bueno, tenía que hacer 7 y yo salía del Club de las Bataclanas y tenía que modificar. El Club de las Bataclanas tiene peluca, vestuario, maquillaje, y entro y salgo, y colores, y esta es como en blanco y negro. El universo es el país, su perpetuo derrumbe y su perpetuo despegar, es los militares, los ministros de economía, como estuvo cruzada y atravesada mi vida. En ese universo que se arma, que es casi como una obra para extranjeros, que empieza diciendo, ahora Argentina es un país ganadero, hay tantas vacas, y todos datos del manual del colegio, lo que nos sucedía, cómo llegamos ahí, y estas mujeres que no son, digamos, estereotipos, verdad, no son la egoísta, la generosa, sino que tienen un poquito más de sutileza, pero bueno, no es teatro de género, no es embarazadas, prolapsadas, divorciadas. Es unas mujeres que alguna vez, por ahí llega este espectador Rafaela, en Rafaela se hacen unas charlas con los espectadores después de la obra a la mañana, y uno, un hombre como el papá de Manolito, se paró y dijo, yo soy mecha. Y otro flaco que estaba al lado, que van siempre a la máscara, dijo, y yo soy la chola, que todo lo ve mal. Y fue, para mí, fue el éxito de mi vida, ¿no? Ese 2008, 2009, en que estos dos hombres dijeron que eran esos personajes sin importar el género. Buenísima anécdota. Última pausa. Ya venimos.